Las marcas del camino se reflejan en tu andar No conoces el cielo Solo llorar, porque no has hecho lo nuevo Piensas que Dios ha ido lejos Piensas que Dios ha ido lejos Él te ama demasiado y te lo ha demostrado Recuerdas esa cruz Hoy tú tendrás la sanidad soñada Para tu alma Paz encontrarás en Dios la vida Él quiere ayudarte hoy Él quiere ayudarte hoy Dios quiere ayudarte hoy No pienses que lo sucedido Ha provocado un gran abismo Entre tú y Dios No, no lo creas así Él quiere acercarse a ti Y enjugar tus lágrimas Y enjugar tus lágrimas Y enjugar tus lágrimas Para sanar Para dar libertad Al corazón afligido Hoy tú tendrás la sanidad soñada Para tu alma Para tu alma Hoy tú tendrás la sanidad soñada Para tu alma Para tu alma Y enjugar tus lágrimas Y enjugar tus lágrimas Y enjugar tus lágrimas Quarto